Bienvenidos a su noticiero de corte semanal que les brinda las noticias más resaltantes en el ámbito militar nacional de la semana del 18 al 24 de agosto. Durante el desarrollo de la operación autana 2023 en el estado bolivariano de amazonas en labores de escudriñamiento patrullaje fluvial e incursiones aéreas se logró detectar e incautar en la población la esmeralda del municipio alto orinoco un buque logístico con un cargamento contentivo de 2 toneladas de alimentos 1200 litros de combustible y bebidas alcohólicas con estas acciones se da cumplimiento al quinto objetivo histórico del plan de la patria que se refiere a la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana a liberar a todo nuestro territorio de la minería ilegal los grupos irregulares y las terribles consecuencias de estas prácticas vandálicas durante labores de investigación y escudriñamiento en el puesto de atención ciudadana peracal ubicado en la población de san antonio municipio bolívar del estado bolivariano de táchira se logró la detención de una ciudadana que se trasladaba en un vehículo motorizado de transporte público proveniente de la república de colombia con destino a la población de capacho del mismo estado a la mencionada ciudadana se le incautaron dos envoltorios de presunta droga tipo cocaína con un peso de más de dos kilogramos el caso se encuentra a la orden del ministerio público la fan consciente de su compromiso ineludible con el desarrollo nacional se encuentra apoyando a nuestra industria en este sentido nos trasladamos hasta el centro operativo bare ubicado en el municipio simón rodríguez de la ciudad de el tigre del estado bolivariano de anzuategui en donde se desarrollan labores de patrullaje y se brinda seguridad a sus instalaciones no permitiremos que ninguna mafia logre perpetrar acciones contrarias a la producción y seguridad energética de nuestro pueblo en el marco de la operación relámpago del catatumbo la fama a través de la sodizulia en perfecta coordinación con la sodimérida y la policía nacional lograron la detención de un ciudadano quien se trasladaba en un camión de carga tipo plataforma con baranda con un contenido de 7 mil 500 kilogramos de papa que no contaban con la documentación correspondiente para su traslado esta detención se efectuó en la sede operativa div k 9 ubicada en la parroquia marcial hernández municipio san francisco en el estado bolivariano de zulia este procedimiento fue puesto a la orden del ministerio público brinco miles en acción en la capital del estado bolivariano de huarico san juan de los morros la fan a través de las bricomiles realizó mejoras de iluminación de las instalaciones y desmalezamiento de jardines y áreas verdes en el jardín de infancia jose félix rivas conjuntamente con las autoridades del centro educativo y miembros de la comunidad en perfecta unión cívico militar mientras tanto en el estado bolivariano de monagas las brigadas comunitarias militares en una acción coordinada con las autoridades del cpt 3 en perfecta unión cívico militar efectuaron un abordaje integral logrando mejoras y adecuaciones en el centro y ejecutaron labores de desmalezamiento de las áreas verdes este centro de salud se encuentra ubicado en el sector la puente parroquia alto los godos del municipio maturín de ese estado con estas mejoras se garantiza una atención adecuada a más de 12 mil habitantes de la comunidad